Bueno, nos encontramos en el barrio Cocuehuazú, de la ciudad de Areguá. Fiesta total, inauguración de la casa, con Miguel Vallejos, nuestro ganador, que, bueno, además está a decir la felicidad que tenés. Sí, así mismo, así mismo. Agradecido con la empresa, agradecido con Teledingo por este gran premio ahora. ¿Qué tal? ¿Te gustó cómo quedó toda la terminación? Ahora vamos a hacer una recorridita. Sí, la estaba siguiendo. ¿La seguidiste? Sí, sí, sí. Rapidísimo, ¿eh? Sí, bastante, bastante. Menos de tres meses ya estuvo lista. Bueno, y yo me acuerdo que contábamos, cuando hicimos la palada inicial, matrimonio muy joven, que compró su terrenito acá y lo venían pagando con el sueño de construir su casa. Algún día cuando pudieran. Pero Teledingo Triple les cambió la vida. Algo que le puedas decir a la gente que nos está viendo en este momento. Un mensaje. Bueno, que esto es real, que tan solo por 10.000 guaraníes podemos tener este grandioso premio. Ahora ahí se pudo ser real para mí. Por supuesto, Teledingo Triple, incomparable. Somos los que más premiamos y le cumplimos los sueños a la gente. Así que usted, señora, usted, señor, pueden ser el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!